ok muera una vereda aquí en san diego un pueblo que queda aquí cerca y yo estaba recién llegado ahí me tocaba regresar a mi tierra y no tenía los transportes y le dije a la abuela que me prestara no quiso prestarme y una madrugada de bueno yo haciéndole una canción a esta vereda yo reúno diez mil diez pesos que era lo que costaba el pasaje en esa época y nombre a todos los habitantes de la vereda lo hice en la madrugada y en la noche llegaron de un tío y le dije tío tengo una canción que es esta madrugada pero el estreno vale cinco mil cinco pesos y me dice usted pide cinco pesos a su tío y le dije tío si la ley está por casa que necesito hígado nuevo y no tengo los pasajes cánteme la pavé cuando yo le canté la canción al primero que nombra al tío entonces me dijo me dio un abrazo y me dijo tiene cinco más y me dio y me dijo la mujer no tenga miedo que yo le vendí unos cerdos a los venezolanos yo lo tengo en la plata pero démelo de una vez me dieron los diez mil pesos los diez pesos entonces fuimos de una vecina le dimos una serenata me dijo venga mañana por aquí a fin que yo al otro día contraté un muchacho para que me guiaran en la... me llevara del plazo a todas las casas de la... vereda y me fui y me encanté y me gané en esa ocasión un setenta y dos pesos con cincuenta centavos eso era mucho en ese tiempo una cantidad de plata que yo no la soñaba si quieres y entonces me fui para mi pueblo ¿de dónde es él? y llevé la canción de... de estreno y cobraba dos pesos por la... por la cantada me hice una plata ¿y usted cantaba y tocaba el acordeón? no, yo no toco el acordeón yo apenas cantaba pero en ese tiempo le tocaban el acordeón a usted o usted nada más cantaba solo sin acordeón el acordeón en... ahí en tocaimo habían tres acordeoneros yo me hice amigo de uno de ellos que llamaban Pedro Julio y él se amañó tanto conmigo que cuando bajaba al pueblo no me dejaba, me traía al pueblo vamos al pueblo yo lo llevo y lo traigo, tranquilo, no se preocupe y así era, él me traía me llevaba y así fui haciéndome conocer poquito a poco, sin ningún afán después formé un grupo de guitarra